Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy como pudieron ver vamos a estar probando una nueva base que sacó Morphe No sé si esta sería la segunda base, no recuerdo muy bien, sé que anteriormente he probado una base de ellos Y creo que si no me equivoco no me gustó mucho que digamos Y cuando vi que me llegó esta nueva base, porque ustedes saben que cuando hago videos de abriendo cajitas Pues por lo general me llegan nuevos maquillajes que me gusta poner a prueba Yo dije tengo que probar esta base a ver qué tal Porque como les digo, si no mal recuerdo la única base que he probado de ellos Que si lo encuentro se lo pongo en cualquier parte de la pantalla porque lo más probable es que lo puse a prueba Yo dije tengo que probar este a ver qué tal, a ver si está mejor, si lo mejoraron, a ver si sigue igual Así que por eso es que estamos el día de hoy para ponerlo a prueba A ver cómo funciona esta base, a ver qué tal está, a ver si está igual, está peor, está mejor Vamos a ver cómo está, así que los invito a que se queden aquí, a terminar de ver esta reseña A terminar de ver cómo nos va con esta base durante el día Y como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal a un botoncito que está allá abajito Que es rojito y dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda decir cada vez que yo subo videos Y si no les avisa subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora de la Florida Suscríbanse que por supuesto es totalmente gratis Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Y bueno, esta intro yo la estoy grabando antes de cuando lo ponga a prueba Porque ya sé que hay personas que se van a dar cuenta que no tengo las mismas uñas, del mismo color, etc, etc Así que para que ustedes sepan y no se me vayan a confundir Estoy grabando la introducción primero que cuando lo puse a prueba Pero a lo que vamos que es a probar esta base que sacó Morphe Que la tenemos aquí Esta dice que es la Morphe Filter Effect Soft Focus Foundation Medium to Full Coverage En español Dice que es una base con efecto de filtro Que te va a hacer poner el rostro súper suave Y que tiene una cobertura media a alta En la parte de al lado tenemos que es una base que es de cobertura alta Que por cierto, esto es algo que me encanta De las bases que tenga como que todo aquí escrito de una vez Para que así de esa manera no tengamos que buscar el teléfono Para buscar los beneficios y todo eso de la base Bueno, aquí dice que es una base que es de larga duración Que es libre de aceite, que te va a dar una definición natural Que te va a hidratar la piel Y que te va a dar ese efecto borroso y súper suave en el rostro Que también tiene infusión de ácido hialurónico Que el ácido hialurónico ayuda a hidratar tu piel Y a que esté súper suavecito Que tiene vitamina E Que es un antioxidante Y que tiene glicerín Que va a hacer que hidrate la piel Y que va a hacer que se vea saludable Y que va a hacer que sea saludable Y brillosito tu rostro ¿Qué más dice por acá? Lo tienen en otro idioma Y bueno, eso es lo que dice No dice cuánto tiempo va a durar Ni nada por el estilo Pero obviamente nosotros lo vamos a estar poniendo a prueba Y vamos a ver qué tanto dura Es más, ¿saben qué? Mejor vamos a meternos rapidito aquí en su página A ver si aquí de repente nos dice cuánto dura y todo eso Estoy leyendo que dice prácticamente lo mismo Lo único que aquí sí dice que te va a durar 12 horas Y que hay 40 tonalidades Eso es lo único que quería ver Que dijera porque en el empaque en ningún lado dice cuánto tiempo va a durar esta base Yo soy el tipo de personas que yo no creo mucho lo que dicen que dura las bases Por eso a mí me gusta como que ponerlo a prueba Y sobre todo en donde yo vivo hace tanto calor Hay tanta humedad Es el mejor lugar yo creo para poner a prueba una base Cualquier producto porque hace demasiado, demasiado calor Pero sí, dice que dura 12 horas Eso es lo único Que hay 40 tonalidades Junto con esta base me estuvo llegando Esta esponja que me supongo que es para colocarlo Y este es el Microfiber Beauty Sponge de Morphe Yo honestamente no soy muy fan Nunca he sido muy fan de las esponjas de Morphe Me parece que son un poquito como duritas El momento que estás usando la esponjita como que rebota mucho Y yo soy el tipo de personas que no me gusta que rebote tanto una esponja ¿Me entienden? Entonces vamos a ver qué tal Vamos a ver si está diferente Este dice que es de otra textura Que es el Microfiber Que por cierto yo estuve poniendo ya hace mucho, mucho tiempo Una esponja de Junko Creo que era la marca Que era azulita Y que era de Microfiber Ese creo, si no me quedo con No me encantó tanto Precisamente porque era durito Pero vamos a ver qué tal está este Y también junto a eso Mandaron acá una brocha Que es para poner la base Aquí dice Wide Angle Foundation Brush Jamás he tenido la oportunidad de utilizar Este tipo de brochas para colocarme la base Y siento que está bastante interesante Aunque yo siento que esto a lo mejor Más que todo no es para que tú te coloques Toda la base con esto Sino como que para que coloques un poco de la base Y lo coloques en el rostro Y ya luego te lo difumines con la esponja Entonces eso es lo que vamos a hacer Porque si es una brochita Que a lo mejor sí puedes utilizar Para colocar la base Pero no es igual que cuando utilizas una Kabuki Lo que sí me gusta es que la brocha Pues por supuesto tiene como una partecita plana Que va perfecto en el rostro Para colocar la base Entonces vamos a ver cómo funcionan Estos dos productos Cuando coloquemos la base Ellos me estuvieron mandando La tonalidad 10-19 Uff Escuchando el nombre 10-19 Yo siento que esto va a ser un poquito Oscuro para mí Porque esto es lo que pasa Y creo que ya se los he mencionado anteriormente Es que yo por alguna razón En los videos me veo como más oscura Que lo que normalmente soy Y lo que pasa también Es que yo no soy de subirle mucho luz A la cámara Siento que no me gusta mucho Como que le quita también Esa calidad a los videos Cuando los videos son muy La luz es muy fuerte Por ejemplo El video de abriendo cajitas Me pareció que está súper hiper blanca Entonces no soy mucho Entonces siento que me veo Como un poquito más morenita De lo que en realidad soy Porque como que no le subo Tanta luz a la cámara Y aparte yo no grabo con ventanas Ni nada por el estilo Sino con pura luz artificial Entonces Ellos me estuvieron mandando La tonalidad 10 Déjenme meterme por acá rapidito A ver A lo mejor Yo creo que yo estaría Entre las tonalidades Medium Pero no 10 Así que vamos a ver Vamos a ver si de repente Pues este es mi tono Como pueden ver El empaque Es una botellita De vidrio Y tenemos por acá Su respectivo pump Al tener el pump Es algo que la verdad Disfruto muchísimo Siempre les he dicho Que no soy tan fan De bases Que sean de vidrio Porque es que como que Son más pesados Como que ocupan Un poquito más de espacio Y para viajar Y todo Es un poquito complicado Pero si es para dejarlo En mi casa Y eso pues la verdad No me molesta para nada Y también por supuesto Agradezco mucho Que sea de vidrio A pesar de que yo no soy fan Porque así podemos cuidar El ambiente Menos plástico Y pues está chévere Y como les digo Si es para tenerlo Aquí en la casa Pues la verdad No me molesta Y tampoco es que yo Voy para ningún lado Normalmente Entonces no está Para nada mal Es de vidrio Y pues como les digo Tiene su respectivo pump Así que bueno Vamos entonces a Colocárnoslos Como les digo La tonalidad 1019 ¿Saben que cuando Normalmente me coloco Una base de un lado Siempre utilizo una brocha Y del otro lado Siempre utilizo una esponja Pero como ellos mandaron Las dos cosas Lo que voy a hacer Es que con esta Voy a ver si puedo Colocar la base Si no lo que voy a hacer Es como les digo Colocar un poquito Porque siento Que este funciona más Como ese tipo de brochas Lengua de gato Que se le llama Para colocar base Y luego con la esponjita Pues difuminarlo Así que eso es lo que vamos a hacer Pero antes que nada Vamos entonces A probar esta esponja Déjenme leer un poco Aquí atrás Dice que esta esponja Es hecho De ese material Que se llama Velvet O pelo Que lo que hace Es que Va a hacer Que la esponjita Sea mucho más suave Va a hacer Que la esponja De una definición Natural Lo único que tienes que hacer Es agregar un poco De agua Exprimir el agua Y utilizar Tu base Favorita De Morphe Eso es lo que dice Por acá Miren Así es la esponja Creo si no me equivoco Se parece mucho A la de Junko Yo ya no tengo esa esponja Porque no Como que no me gustó mucho Y no la voy a dejar aquí Entonces ya no la tengo Pero sí Definitivamente Es de un material Velvet Definitivamente Se parece mucho A la de Junko Pero apretándola Sí la siento mucho más suave Que cuando yo puse A prueba Esa de Junko No le voy a decir Que es una esponja Súper súper suave Yo por lo general Con apretarlo Ya ya les puedo decir Si me va a gustar o no Estoy dudándolo Estoy dudándolo Vamos a ver Si me va a servir o no Otra cosita Que quiero que vean Es la forma de la esponja Como pueden ver Esta parte Es como Angular Y esto me encanta Porque así de esa manera Cuando nos coloquemos El corrector Podemos ir perfectamente Por esta área Del ojo Entonces queda perfectamente Bien Y bueno Vamos a probarlo Algo que también me gusta Es el color Siento que el color Está chévere Porque a veces Obviamente si le colocamos Ase sí se va a notar Un poco Pero no sea tan sucio Como otras esponjas Como una naranja Como una rosada Entonces Me gusta bastante El color Ya la estoy mojando Creció un poquito Pero sigue siendo Un poquito durita La cosa Pero bueno No pasa nada Vamos a probarlo Si no lo probamos No podemos saber Si está bueno o no Voy a colocar un poquito De la base En la brocha Un pump Para empezar Vamos a ver Wow Se ve que tiene Buena cobertura Pero miren el color Oh my god Es que les digo chicos Ya estoy acercando Un poquito más La cámara Siempre se me olvida Acercarlo Cuando me coloco la base Pero Yo soy un poquito Yo soy morena Pero no tanto Pero miren Creo que Difuminándolo Está un poquito mejor Y también Debo decirles Que me gustó mucho Esta brochita Para colocar la base Yo pensé que No iba a funcionar Tan bien Pero funciona Excelente Excelente Voy a agarrar Otro poquito de base Otro pump Porque esta base Dice que es Construible O sea Que es de una cobertura Media A construible Ok Quiere decir Que no es Totalmente alto Y Puedes decirles Que cuando me lo coloqué Pensé que iba a ser Como que De cobertura Más alta Pero no Si es Definitivamente Es una cobertura Media Al que puedes Construir Entonces Ya de este lado Voy a entonces A colocármelo Solamente con la brochita Y del otro lado Lo vamos a estar haciendo Ya con Esponjita A ver Cómo funciona Ya sabemos Que siempre Por lo general Con las brochas Siempre Nos va a dar Más cobertura Que con Una esponja Porque por más Que sea Las esponjas Siempre suelen Absorberse El producto Pero bueno Ahí está Con dos pumps Y siento que Cubrió Bastante bien No les voy a decir Que tiene una Súper Hiper Cobertura Pero si Cubrió Bastante bien Yo siento que Así me lo puedo dejar Y ustedes pueden ver Que aquí tenía Una pepita Y me lo cubrió Bastante bien Voy de este otro lado Con la esponja Voy a colocar solamente Un pump Para ver cómo funciona Siento que La esponja Al ser este material Como velvet Va a hacer que No se absorba Tanto el producto Es que como les digo Ya no me acuerdo Yo sé que yo hice La reseña de Junko Pero ya no me acuerdo Como que Cuál es el sentido De hacer la esponjita De velvet Si ustedes lo saben Coméntenme allá abajito Que yo lo voy a estar Por supuesto Leyendo Ahí está Definitivamente La esponjita Absorbe Mucho más el producto Menos cobertura Porque ahí todavía Pueden ver Un poquito De mis imperfecciones Voy a colocar También nuevamente Una segunda capa Y sí La esponjita Es dura Chicos Dura Para mi gusto Obviamente Todos tenemos Gusto diferente Hay personas Que lo pueden usar Y dicen Oh está chévere Me gusta la esponja Como hay personas Que les parecerá Duro Así como a mí Y bueno Ahí está Nuevamente Con Dos Pump Con dos Pump Definitivamente Me dio Mejor Cobertura Sí Siento que La esponja Sí absorbe Un poco Más De producto Que Con la brocha Definitivamente Sí La esponja Nuevamente Como todas Las esponjas De morphe Me parece Que están Un poco Duras Para mi gusto Siento que Rebota Como mucho Como que No sé No me encanta Tanto No lo voy a decir Que la odio Creo que he probado Esponjitas peores Pero no es Como que Totalmente Pues de mi agrado Así que para mi punto de vista La esponjita No me encantó Tanto Pero sí Lo que me gusta Es que ven Por lo menos Colocamos la base Y no se nota O no se ve Tan sucio Como cuando Usamos Una esponja Negra ¿Me entiendes? Que sea bien sucia Obviamente Sí se ve un poquito Pero no tanto Eso sí es algo Que me encantó El color Está como que Perfecto La brocha Me encantó Nunca pensé Que me iba a gustar Yo literalmente Pensé Que esto era Para colocarte La base Y después Infuminártelo Pero no Definitivamente Tú puedes utilizar Esta brocha Para colocarte La base Que por cierto Lo voy a estar colocando Aquí Esa va a ser Ahora De ahora en adelante Mi brocha Para colocarme la base Porque definitivamente Me gustó Y algo que No entiendo Por qué Morphe Las esponjitas No las hacen tan buenas Pero todas las brochas Excelente La verdad Me encanta Me fascina Antes de pasarme A terminar el resto El rostro Ustedes pueden ver Aquí la base Definitivamente Es mucho más oscuro Que el tono de mi piel Porque nuevamente Les digo Yo no soy Una tonalidad Tint Yo me voy más Por el medium Pero no tanto En Tint Entonces ahí pueden ustedes ver Se ve mucho más oscuro Que el resto de mi rostro Sobre todo en mi cuello Creo que se nota No sé qué tanto Lo noten ustedes en cámara Porque a veces En cámara es totalmente diferente A como se puede ver En persona Pero yo viéndome la pantalla En la pantalla Sé que el rostro Se me ve mucho más oscuro Y siento que tiene Ese subtono naranja Al principio era de que Ok Tiene ese subtono Medio amarillito Pero ahorita Que me lo estoy viendo Lo siento como Más naranja Sí es una tonalidad Un poco más oscura Que mi tono de piel Pero siempre les he comentado Siempre les he dicho No hay nada Que no se pueda arreglar En este mundo Siento que me gusta más Que una base Me quede oscura A que me quede clara Porque ya cuando te queda clara Y que te colocas el corrector Y eso Hace que se vea más clara La base A diferencia de esta Que es un poco más oscura Con colocar un poco El corrector Y eso Pues lo podemos arreglar Mejor Pero Como yo pongo a prueba Esta base Por lo general Yo solamente me coloco Un poquitito de corrector Nada más en esta área Mi contorno Mi rubor Y eso es todo Porque por supuesto No quiero ponerme Tanto corrector Porque luego no vamos a saber Si es el corrector Que se puso feo O es la base Que se puso feo No lo vamos a saber Pero sí Por los momentos Así vamos El color Pues no es de mi tono Si ustedes me preguntan Si lo siento cómodo En el rostro Definitivamente sí Lo siento cómodo No se siente para nada Para nada pesado Pero voy a terminarme El resto del rostro Voy a sellármelo con polvo Y ahí les hablo Un poquito más De cómo se siente Y ahí vamos a poder ver Un poquito mejor Cómo se ve la base Ya con el rostro Pues terminado Ya regreso Con ustedes Y con el maquillaje Ya terminado Como les dije Solamente me coloco Corrector En esta área De los ojos Me coloco bronceador Y un poquito de rubor No iluminador Porque por supuesto Si nos colocamos iluminador Luego no vamos a saber Si me salió grasa O es el iluminador Así que no iluminador Me estoy sellando Por supuesto También el rostro Y ya con el El polvo en el rostro Siento que sí Se siente un poquito Como que sequito la cosa Así que Para que tomen eso En cuenta Que sí se siente Como más Como si tuvieses una base Si no te lo sellas Pues por supuesto Se siente bastante bien Bastante cómodo Ya que pues Tiene ácido hialurónico Y ayuda a hidratar la piel Y eso Pero sí Estoy utilizando Este polvito De Huda Beauty Y sí siento que Si al colocármelo Como les digo Se siente un poquito pesado Ya aquí con el corrector Y eso Todavía siento que sí Se me ve un poquito oscuro Pero nuevamente Vuelvo y les repito Si yo me colocara El corrector Como normalmente Me lo coloco Que es en esta área Debajo de los ojos En el tabique En la nariz Y en la barbilla Un poquito en la frente Creo que la base Hubiese quedado Un poquito mejor Pero sí Definitivamente Todavía siento Que me queda oscuro Definitivamente Este no sería El tono de mi piel Y me daría una rabia Señores Si esta base Me llega a gustar Aunque nuevamente Les repito Les digo Pues si me llega a gustar Y me queda así oscuro Pues lo que hago Es colocar un poquito Más de corrector Como de costumbre Pero sí Por mientras Así es como se ve Ustedes me van a estar Acompañando el día de hoy Oh Y casi se me olvida Decirles El precio de la base Déjenme busco De una vez ya por acá Que ya lo tengo abierto El precio de la base Dice Que es De 20 dólares Pero bueno chicos Nosotros Nos estamos viendo Durante todo el día Y vamos a ver Cómo funciona Esta base Han pasado varias horitas Chicos Acabamos de terminar También de comer Me estoy retocando El labial Viéndome aquí La base Saben que siempre Miran mi pantallita Porque está aquí al lado Viéndome la base Les puedo decir Que se me oscureció O sea Se me oxidó Bastante O sea En persona se nota más Siento que aquí en la cámara Como que no se ve Mucho la diferencia Pero en persona O ahí pueden No sé Ver un poquito Como que Se me oxidó a lo naranja Y ustedes saben Que mi cuello Y el resto de mi cuerpo Es como más amarillito No sé qué tanto Lo pueden notar ahí Pero por los momentos Eso es lo único Siento que vamos Bastante bien todavía Se ve bastante bien Y ustedes pudieron ver Con un poquito Que me coloqué Me puede cubrir Bastante bien el rostro Así que tiene Muy muy buena cobertura Y si me preguntan Y si me preguntan Si lo siento Un poquito Así como Incómoda en la piel En el momento Que me lo coloqué No Pero no sé Si como me coloqué Polvo A lo mejor Ahorita lo siento Como un poquito Como que mi piel Así Re seco No sé Porque como les digo En el momento Que me lo coloqué No lo sentí Para nada así Porque la crema hidratante Que yo utilizo Es la de la Roche Posay Que es bien bien pesada Entonces cuando me lo coloqué No lo sentí así Pero luego del polvo Si lo siento Como un poquito así Mi rostro Como un poquito Seco Pero de resto Vamos Bastante Bastante bien Váyanme ustedes Comentando Que les parece Yo personalmente Lo único que noto Es Que se me oxidó Bastante Pero por ahora Ni se me ha acumulado Grasa Ni por aquí Ni por aquí Y tampoco me ha salido Grasa Nos vamos ahorita A bajar aquí En Sam Club Pero quería mostrarles Como se ve la base Como se ve la base Se ve bien todavía Todavía se ve bien Y no tiene nada de grasa Ajá Y no tengo nada de grasa todavía Se ve bastante bien Pero el color Si me quedaba más oscuro Sí, sí, sí ¿Como naranja o como? Lo que pasa es que yo partí Mi cosita de aquí No, no lo veo No, guayas Yo si me lo veo O sea, sí No está tan naranja Sino como Más marroncito Ajá Como más marroncito Porque te queda oscuro Porque sí Me queda un poquito oscuro Pero el color No está para nada mal En mi casa Me lo veía como más naranja Pero aquí se ve bastante bien Por el momento Vamos bastante, bastante bien ¿Ha pasado cuánto? Sí, más o menos Será como tres, cuatro horas Tres o cuatro horitas ya Y por el momento Vamos bastante, bastante bien Estamos saliendo De el centro comercial Y miren cómo estoy Sudando Porque hace demasiado calor Sobre todo esta parte Porque, oh man O sea, el sol La mascarilla O sea, demasiado Demasiado calor Y Yo siento que casi La mascarilla no se manchó Lo que pasa es que Esta mascarilla Ya la he usado Pero no se ve base No, no se ve base No se ve base Wow Pero sí creo que ya Tengo un poquito De grasita aquí ¿Tú qué crees? Pues agua Con ese calor Sí, ya tengo un poquito De grasita Sobre todo en mi zona T Y siento que aquí Se me acumuló ya Un poquito De grasita Pero es que Hace calor Aquí en la Florida Hace demasiado calor Pero para el calor Que está haciendo Sí, 99 Para el calor Que está haciendo Creo que vamos Bastante bien Con la base Y siento que Como tal No se me ha quitado Para haberme puesto La mascarilla Estas son mascarillas De que Quedan bien bien apretadas Y miren Mira, no se traspasa Ajá, por eso Miren ¿Ven? Ni donde tengo grasa Se traspasa Es bueno entonces Wow Vamos bastante bien Con la base Y no siento que Me haya como que Alborotado la cara Porque sabes que Yo tengo como Alergia En el rostro Y no siento que Oh, muchas veces De una vez Sí, porque a veces De una vez Como que se me nota Este, por los momentos Vamos bastante Bastante bien Ya saben Que hora es Es la hora De buscar el correo Baby ¿Cómo está mi base? Déjame ver Déjame inspectar Me gusta ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Oh! Peter dice Que le gusta Baby ¿Tienes grasa? ¿Es mi color? Sí, el color Parece bien Él dice Que es mi color ¿Tienes grasa? Grasa Él dice Que no tengo grasa Más No mucho ¡Wow! Bueno Yo viéndomelo Por lo que puedo ver Lo que pasa Hay mucho sol Por lo que puedo ver Déjame ponerme en la sombra Por lo que puedo ver Sí tengo un poquito De grasa En mi zona T Ajá Pero no es una grasa Que se ve fea ¿Verdad? Ajá Se ve bien Digo yo Y aquí Tenía los lentes Y por eso se me ve así Pero sí Se ve bastante bonito Me gusta como Se ve No es una grasa exagerada Que como siempre les digo Que me puede freír Un huevo en la cara No, no se Para nada Así Así que Por los momentos Me sigue gustando Chicos Ya se vino El final de la noche Y Oh my god Viéndome aquí en el espejo Les puedo decir Que esta base Está De muerte lenta Es muy bonito ¿Verdad? ¿Verdad esta base? ¿Verdad grasa? No, se ve muy bonito Smoved Ajá Se ve bastante Suave Dice Peter Muy poquita Grasa Muy mínima Y la grasa Que tengo Es bien Bien ligerito Bien bien bonito La verdad Me gustó bastante Como se ve Ahí ustedes lo pueden ver Y la mascarilla O sea No se transfiere No mancha la ropa Absolutamente Nada Me encantó Está divino Así que Creo que no tengo Nada que decirles Creo que me encantó La base Peter dice que está bien De mi color Siento que se está Un poquito Como naranjita Nada más Entonces Yo creo que A lo mejor Si no se oxidara Un poquito Naranjita Fuera perfecto Pero el resto Está increíble Y también siento que Si yo me colocara Corrector En estas partes Pues obviamente Se vería mejor Pero no me coloque Corrector En esa zona Porque ustedes saben Que cuando Pongo a prueba Bases Yo solamente Me coloco Corrector En esta área Y ya Pero si La base Me encantó Comentenme ustedes Allá abajo Si no han probado Si les gusta Si no les gusta Me gustaría Escuchar Su opinión Así que 100% recomendado Por mi Para esas personas Que son de piel Como combinada Está perfecta O de piel grasa Le pudiese decir Que también Está buenísimo Así que Ahora sí Me despido A ustedes Gracias por estar aquí No olviden Darle like A este videito Suscribirse Allá abajito De un motocito Y dice Suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que sean las primeras En ver videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden De seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi página de facebook Y en mis otras redes sociales Como instagram Y tiktok Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Bye Chau